El año pasado, el Producto Interno Bruto, PIB, registró una caída de 0,1%, según datos publicados este jueves por el Gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI. El resultado además contrasta con las expectativas del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien al iniciar su mandato el 1 de diciembre de 2018 dijo que el país tendría un crecimiento de 4% anual en promedio. Como tengo otros datos puedo decirles que hay bienestar en México. Puede ser que no se tenga crecimiento pero hay desarrollo, dijo en la conferencia de prensa que ofrece cada mañana. Detrás de esta cifra hay varias razones. Por un lado, a lo largo de 2019 hubo un largo periodo de incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Si bien el desempeño económico de varios países se vio afectado, la desaceleración de la economía mexicana no se explica completamente por esta, refiere. También como parte de la austeridad republicana implementada por López Obrador, se redujeron salarios y cambió el destino de una parte del gasto público. El resultado de decisiones como estas afectó sobre todo al sector privado, dice Raimundo Tenorio Aguilar, investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y TEM. En esto coincide México como vamos, que en un análisis previo a la difusión de los resultados económicos de 2019 advierte un menor ritmo en el nivel de inversión fija bruta en el país. Es decir, se ha desacelerado la inversión en construcción de obra pública y la instalación de nuevas empresas, una de las variables que crea más empleos en los países. Pero en las últimas dos décadas, cuando gobernaron partidos distintos al revolucionario institucional, PRI, que se mantuvo en el poder durante 70 años, la razón central fue la inexperiencia de los nuevos funcionarios. Eso ocurrió en 2019, dice Rodolfo de la Torre. Hay un proceso de aprendizaje y de reformulación de los planes de inversión en el sector público, explica. En todo caso el nuevo resultado del PIB no preocupa al presidente López Obrador, quien asegura que para este año va a haber crecimiento, fundamentalmente por la aplicación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, CMEK, en reemplazo del TLCAN. Además, parte de la estrategia económica de su gobierno pasa por aumentar la inversión pública en programas sociales como becas a estudiantes, pensión a ancianos o capacitación y empleo para jóvenes, lo que según AMLO empieza a dar resultados. Pese a todo, el presidente insiste en no mostrarse preocupado por la contracción del PIB. Están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México, en nuestra sociedad, insiste.